Respecto a las cuestiones que no tienen que ver con los asuntos municipales, pues no pienso entrar a valorar en absoluto nada que sean cuestiones particulares. Todos en la vida tenemos actuaciones personales al margen de nuestra actividad municipal y yo en ningún momento voy a entrar en esos aspectos y menos aún cuando las cuestiones se están dilucidando los hechos en las instancias competentes, me cuidaría mucho. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, pues se levanta la sesión. Señora alcaldesa, ¿puedo intervenir? ¿Para qué quiere intervenir? Pues he sido aludida, en este caso de una manera muy somera, pero tengo unas preguntas que hacer. Bueno, pues no puede intervenir porque usted me ha hecho unas preguntas, no me ha hecho unas preguntas como una asociación o como una vecina, sino a las preguntas como Izquierda Unida de Caldete firmadas por la Coordinadora de la Ocupación Local, Izquierda Unida de Caldete. Izquierda Unida de Caldete no ha conseguido ningún concejal en la corporación, por lo tanto, en cumplimiento del reglamento de participación ciudadana del alentamiento de Caldete, no se admite las preguntas que usted ha formulado como tal representante de Izquierda Unida, porque en virtud de los artículos 2 y 10 del citado reglamento solamente tienen derecho a plantear preguntas en el pleno, los vecinos y vecinas del municipio y las entidades, asociaciones y colectivos que tengan por objeto la defensa de los intereses generales del mismo. A tal efecto, se entiende por entidades las asociaciones inscritas en el registro municipal y asociaciones. Por lo tanto, Izquierda Unida no es titular de esta posibilidad y, por lo tanto, usted no puede formular las preguntas que ha preguntado como un partido político, porque no tiene representación en su lugar de hacerlo, sería a lo mejor en esta mesa y como no ha conseguido representación, pues no puede hacerlo. Y como usted se empeña en querer sacar un crédito político de cosas de las que no puede, porque no ha tenido concejal, pues le sugiero que vaya a través de las presentes de otra forma y atendiendo a los requerimientos del reglamento de participación ciudadana, artículos 2, 10 y 33, y que en cualquier caso se refiera a asuntos públicos como también establece este reglamento. Por lo tanto, no puede usted hacer las preguntas. Gracias.